Hola, ¿qué tal? Pues este es un video para felicitar a todas las mamás. Este 10 de mayo va a ser un 10 de mayo especial, diferente. Pero creo que es un día también para aprovechar y seguir a través de un medio digital como este. Aún siendo de la familia, no se reúnan, de verdad. Vale la pena estarnos en casita, guardarnos. Estamos pasando la etapa como más fuerte. Conciencia. Es un día para festejar a lo mejor de una manera distinta. Quédate en casa. Festeja el día de mamá, pero quédate en casa. Trata de festejar a tu mami si no está contigo. Hola, soy Rebeca Jones y quiero desearle un muy feliz 10 de mayo a todas las madres de México. Es un privilegio ser madre. Yo me siento muy bendecida. Y quiero mandarle una felicitación muy grande, especialmente por todo lo que ha sucedido últimamente con la cuarentena. Son los pilares de las familias. Han sabido llevar adelante a la familia. Gracias a todas las madres de México y muy feliz 10 de mayo. Aquí en México estamos a punto de cumplir el 10 de mayo y sé que queremos salir y celebrar y estar con nuestra familia. Especialmente en estos momentos difíciles, pero por favor, quédense en sus casas. Please, cuídense. Quédense a su sana, a su sana distancia. Hola, ¿cómo están? Soy Ana de la Reguera y antes que nada quiero felicitar a todas las mamás en su próximo día, en este día de las madres. Pero también quiero pedirles que estos días que queremos estar con la familia, que queremos a lo mejor romper las reglas y juntarnos y creemos que no pasa nada porque hemos estado todos en aislamiento, no hacerlo. De verdad es bien importante porque son las semanas más críticas las que siguen para México. Entonces ya podemos celebrar más adelante con nuestras mamás, con nuestros seres queridos. Así que de favor, quédense en casa. Les mando un abrazo muy grande y yo también espero pronto estar cerca de mi mamá y poder festejar. Así que hagamos ese esfuerzo, este último esfuerzo y va a valer la pena. Les mando un abrazo muy grande. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Pablo Gil y quiero invitar a todos a tomar conciencia de lo que está pasando. Han seguido aumentando los casos de coronavirus por no seguir las instrucciones adecuadas. Se acerca el 10 de mayo y también quiero invitar a todos a que celebren a su mamá desde casa. Si tienen la oportunidad de estar con ella, no sé, ayúdenle lavando los platos, trapeando, barriendo. Creo que se los van a agradecer más. Si no tienes la oportunidad de estar con ella, háblale, mándale un mensaje, una serenata por teléfono. Dile te amo. Por favor, tomemos conciencia. Quédate en casa. Y pronto vamos a salir de esta. Ánimo. Muy pronto es el mejor día del año, el Día de las Madres. Pero este año en especial, el mejor regalo que les podemos dar es quedarnos en casa, no correr ningún riesgo ni hacerles correr ningún riesgo. Así es que de lejitos nos vemos más bonitos. Y yo también les mando todo mi cariño a las mamás preciosas que disfruten muchísimo su día. Les mando un beso y síganme en TikTok, Oscar Madrazo y mi nuevo canal de YouTube. Soy Oscar Madrazo. ¡Feliz Día de las Madres!